¡Ay! ¡Qué escándalo total! ¡Chúpate esta! No, que te mundo la otra. Vengo con uno de mis pensamientos locos esos que yo a mí me dan. Y quiero hablar, hoy quiero hablar de los pastores. Para que la gente identifique que es un verdadero pastor. Primero que nada, porque hay pastores haciendo comentarios de que si este es del diablo, aquel es del diablo. Pero mire, los pastores se suponen que estén leyendo de la Biblia. Que abran la Biblia y prediquen la palabra de Dios. Yo soy una creyente de Jehová Dios. Me crié bastante, con unos principios bastante altos. Por eso es que no me gusta la mentira. Y estos pastores lo que andan es buscando sonido. Y hacer dinero a cuesta de controversias. Todo el que hace controversias, claro, se hace famoso. Porque eso es lo que le gusta a Satanás, las controversias. Así que hay un pastor por ahí diciendo, y que la canción de Pum, 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 de Carol G. Y que es satánica, el satánico es él. Yo opino que el satánico es él. Porque en vez de estar predicando y abriendo la Biblia y hablar de Jehová Dios y de Jesucristo, lo que hace es criticando a los demás. Que eso es un pecado. Y estar mirando lo que hacen los demás y lo que hacen los artistas. Todo el mundo sabe que es malo y que no es malo. El pastor no lo tiene que decir. El pastor y una canción no es mala. Las canciones que tiene Carol G. Sí, sí, ella mete cualquier cosita, porque eso es lo que le gusta a la gente. Pero si ustedes no tan bien, ella trata de no. Y las canciones de ella son bastantes, que hasta las oye hasta las personas mayores. Oyen su canción. Así que yo creo, Carol G. habla con realidad. Ella no habla con vulgarismo, sino habla con la realidad. Que es diferente. Uno no puede estar tapando el sol con una mano. Y hoy en día, los niños, los jóvenes, hermano, y los adultos saben lo que es una palabra intercourse. Tú le dices a un niño, what's intercourse? Y no saben qué significa eso. Porque es una palabra muy fina. Intercourse. ¿Cómo se dice intercourse en español? Intercourse. Tú le hablas fino y ellos no saben. Ahora, tú le dices a ellos de una manera un poco más y entienden lo que tú estás diciendo. Hoy en día no se puede estar con que, ¡ay, no digas estas palabras delante de mi hijo! ¿Sabes por qué? Porque en la escuela aprenden. Entonces, cuando van a la vida y van a la realidad de lo que está pasando en el mundo, se quedan como en un estado de shock. Porque el mundo está tan malo y hay que enseñarles a los niños que tengan cuidado con lo que está pasando y la maldad que hay en el mundo. Así que uno no puede estar con rodeos. Pero mi punto es que un pastor debe de estar, una persona de la iglesia, primero que nada, el que está en la iglesia debe de respetar, primero que nada, todas las iglesias. Cada cual adora a Dios a su manera. La cuestión es que están adorando el mismo Dios. Tú tienes que, uno mismo, si tú vas a seguir a Dios, tú tienes que tú misma representar que tú estás siguiendo la palabra de Dios. No solo porque tú estás en una iglesia significa que tú estás representando a Dios. Tú puedes ir porque quieres paz, porque es el lugar más. Y por eso, pero no significa que todos los que están ahí dentro se van a salvar. Porque en la Biblia dice que hay muchos los allegados, pero son pocos los escogidos. So, significa que uno tiene que tener cuidado hasta con el que está al lado en una iglesia. Porque no todos los que están en la iglesia están sinceramente yendo a Dios. Algunos quieren aparentar. Algunos van por apariencia. El que va, Dios no lo engaña a nadie. El que va sinceramente, Dios sabe quiénes son. Así que se están engañando ellos mismos. Están hablando de que si Carol Gis de Satana, ¿por qué no habla de los otros artistas que sí son de Satana? ¿Por qué específicamente de Carol? Porque no entiendo. Hablan específicamente de Carol, pero ¿y por qué no hablan de los otros artistas como Madonna? Como Tokisha, esos sí están influyendo y están dañando al mundo. Eso sí que se ve a lengua. Eso no hay que sugarcoat. Ellos no están sugarcoating. Eso se ve a lengua. Y perdónenme, el que es fanático de Tokisha. Solamente estoy diciendo la verdad. Yo no odio a Tokisha tampoco, pero solamente digo la verdad porque yo no la conozco como persona. Quizás como persona, ella es tremenda persona, pero la música de ella, pues no me gusta la música. Y quizás ella la arregle, que espero que la arregle, ¿verdad? Pero anyway, si la arregla, pues también oigo la música de ella. Eso no hay problema. Pero aquí se está hablando de los pastores. Un pastor no está supuesto a estar criticando a los demás. Ya ahí se nota que eso no es un pastor verdadero. Un pastor está para enseñarle a uno la palabra de Jesucristo y cómo Jesucristo o Jehová quiere que se hagan las cosas. Cómo adorar a Jehová. La Biblia es como un guide, como una guía. Y si tú sigues esa guía, tu vida es un poco, tú tienes más paz por dentro. Sientes que como esa pesadez, tú la sientes que es como más liviana. Para tú poder seguir sobreviviendo en este mundo tan malo, si tú sigues las cosas que dice la Biblia, estoy segura que yo no las sigo. Sigo la mayoría. Como no robo, no miento, que son las cosas más malas, yo no mato a nadie. Yo sigo, pero como yo no, por eso es que no, yo voy a la iglesia a veces, pero a veces no me gusta porque yo le tengo temor a Dios, es al único que le tengo temor. Porque yo no quiero entrar a una iglesia y que después yo salga de la iglesia y tú me ves a mí fumándome esta vaina. Porque eso lo que hace es desprestigiar la iglesia donde tú vas. Entonces, por eso es que ya nadie quiere ir a una iglesia. Yo respeto mucho cuando voy a una iglesia, voy vestida, como que voy a ver a Dios, como que voy a, tú sabes, como que voy a aprender de la palabra de Jehová. Por eso es que cuando yo voy, yo respeto y me visto decentemente. De una manera a que el vecino no tenga tentación o el marido de nadie tenga tentación de mirarme. Los hombres siempre miran, pero para, tú sabes, uno tiene que vestir de una manera, porque si tú, si tú, si tú tienes el, si tú cuando vas a buscar un trabajo, tú te vistes elegante y decente, ¿por qué tú no lo puedes hacer para ir a una iglesia a aprender de la palabra de Dios? Y el que no tenga ropa siempre aparece, porque las iglesias siempre regalan cosas. Pero, anyway, los pastores no están supuestos a estar en controversias. Esos son religiones falsas. Esos son apóstoles falsos. Mira, el diablo se viste hasta de pastor, para que lo sigan. Se viste de lo que quiera. Así que, a lo mejor iluminati me va a coger y me van a matar. O me voy a morir. Porque estas son cosas que, pero no me importan. Me voy con mucho orgullo, porque dije lo que tenía que decir. Un pastor no está supuesto ni a criticar, ni a estar en controversias, y mucho menos irse en contra de la ley. Especialmente esos pastores que a veces hablan de los presidentes y quieren estar hablando de los presidentes. Tú te estás yendo en contra de alguien que es la ley. Quiere decir que a ti no te gusta seguir las leyes. Él lo único que tiene que hablar es de la ley de Dios. De la ley que dice en la Biblia. Eso él, él está, si él es un verdadero pastor, y una persona que de verdad está siguiendo la palabra de Jesucristo. Que era lo que Jesucristo vino al mundo. Él vino al mundo a enseñarle a la gente cómo Jehová quería que predicaran. Porque ya existían muchas religiones. Pero él vino, lo estaban haciendo mal, y él vino a eso. Pero, él en ningún momento tú lo veías. Mira que tú estás haciendo esto mal, mira que tú... No. Entiende. Las controversias, lo que hace... La gente le encanta las controversias. Seguro que sí. Porque si cuando yo hablo aquí de algo bueno, y hablo de algo interesante, a mí no me da mucho view. Ahora, que yo hable de un bochinche. Rápido, todo el mundo... ¿Entiende? Entonces, a la gente le gustan también las controversias. Se enojan con uno, porque uno tiene un pensar. Solamente porque yo tenga ese pensar, no significa que tú lo tienes que tener. A ver, tú puedes pensar de otra manera. ¿Por qué me tienes que odiar? Porque yo tengo un pensamiento. Yo no puedo odiarte a ti, porque tú... Mira, a mí me escriben mucha gente. Y me dicen, mami, yo pienso de esta manera. En esto no estoy de acuerdo contigo. Y yo, con mucho respeto, le digo, gracias por tu opinión. Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Las leo, pienso, analizo, y entonces tomo una decisión de qué es más realista, o más realístico, more realistic, perdona mi Spangli, y qué tiene más sentido. Y yo a veces he estado equivocada y digo, mira, lo que tú dices tiene mucha razón. Tiene más sentido que lo que yo dije. Eso no hay problema de uno admitir que uno está mal, al contrario. Eso es de mujer empoderada. Una mujer empoderada y una mujer resistente. Una mujer independiente. Es una mujer que escucha y escucha a los demás. Además, una persona que se enoja porque otra persona tiene un punto de vista diferente. Eso es una persona que está estancado y se queda estancado en su realidad. Pero no mira ni se pone en posiciones de otras personas el por qué esta persona piensa de esta manera. Porque tú puedes pensar de esta manera quizás por lo que tú has pasado en tu vida. Por eso yo escucho las opiniones de todos. Porque dependiendo de lo que tú has pasado en tu vida, tú tienes una opinión y ves las cosas de una manera. Y yo quizás por lo que yo he pasado en mi vida, la veo de otra manera. Hay quienes no han ni sufrido tanto y tienen opiniones y dicen, pero no entiendo qué es lo que es. Pero la cosa es que las personas, dependiendo de sus emociones, analizan y hacen sus opiniones. Uno va a una iglesia para que el pastor te dé paz y te diga, abra la Biblia y te lea de la Biblia para que tú entiendas por dónde andas mal. Yo he cogido bastante estudios, he hablado con mucha gente, he hablado con mormones, he hablado con testigos de Jehová, he hablado con... Inclusive tengo una hermanita que es testigo de Jehová desde los 12 años, tiene 30 y pico y tiene una vida en paz. Tiene su esposo, se casó, casada, señorita, tiene dos hijos bellos y siempre... y tiene su negocio. Su esposo trabaja, los dos tienen una casa con piscina, ellos van de viaje, todos los años ellos van de viaje a 3, 4 sitios conociendo el mundo. Porque en verdad el mundo no hay tanto en el mundo, lo más divertido que tú puedes hacer es ver el mundo y ver otras culturas y ver otras cosas. Y uno en el proceso aprende, aprende de las culturas de los demás y no te estancas en una sola cultura, porque a veces nosotros nos estancamos con la cultura de nosotros. Y no queremos ver cómo es la cultura de otra persona o de otro sitio. Y dependiendo de esa cultura, por eso es que a veces dicen cosas y hablan cosas que a veces ni saben. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por su cultura en vez de hacer un poco de investigaciones y aprender de diferentes culturas. Por eso a mí me gusta viajar y me gusta, porque me gusta aprender de las culturas. Así que mi gente, el pastorcito ese, los pastores que hagan comentarios de los artistas y hagan comentarios así y les gusten las controversias, no son verdaderos pastores. A mí que me perdonen, no me importa, no me importa, no me importa, no son verdaderos pastores. Un pastor tiene que respetar, o sea, la ley empieza por la casa. Un pastor, ¿qué hace un pastor pensando en el pum pum? Ese pastor lo que tiene en la mente de toda la canción, lo único que él escuchó fue que Karol G dijo pum pum. Yo viendo cosas, porque es que me pongo a escuchar cosas y aparecen videos y yo, a lo mejor estoy tarde. No es que esté tarde, es que yo escucho las cosas y doy mi opinión. Pero, esté tarde o no esté tarde, pero llegué. Llegué y dije mi opinión. De todos los que, había un pastor una vez que me dio, que salió por TikTok, creo que es, y salió por todos lados, diciendo que algo de Adán y Eva, que Adán y Eva, y se pega a reír, que hasta los mismos de la iglesia, se quedaron hasta pasmados. Yo le vi las caras, se rieron, porque fue chistoso lo que dijo el pastor, algo de Adán y Eva, que Adán y Eva dijo, que Adán y Eva, que Adán y que dijo, algo de Eva, y fue chistoso. No sé si ustedes se acuerdan de eso. A ver si me acuerdo. Fue un pastor de Santo Domingo. ¿Y qué hace ese pastor pensando en sexo? Cuando está hablando de Dios, y está hablando de Jesucristo, porque no entiendo. Alguien que me explique. Alguien que me explique. Tú estás supuesto ahí hablar de la palabra de Dios. No de hablar de controversia. Y si alguien critica o no critica, tú no estás supuesto a meterte en un internet, a estar discutiendo con una persona, porque esta persona dijo esto y dijo lo otro. Eso es controversia. Si dijo lo que dijo, que lo digan. Tú estás siguiendo lo que Dios quiere. Y lo que Jesucristo te, supuestamente, quería que tú hicieras. Dios, perdón. Y si tú estás cumpliendo con la palabra de Dios, ¿qué te importa a ti los demás? ¿Qué te importa a ti quién dijo una opinión? A menos que sea algo malo. Que te estén difamando de algo malo grande. Entonces tú sales y das la cara y dices, no, mira, esto no es así. O lo que sea, para que te defienda. Pero cómo tú vas a meterte a un internet o tú te vas a meter en sitios para tú estar discutiendo con la gente y haciendo controversia. Mira, olvídate lo que diga la gente. Tú estás siguiendo la palabra de Dios. Y los factores no deben de estar pensando en sexo. Deben de estar pensando en tratar de convencer a una persona para que tenga una mejor vida. Y que siga lo bueno. Y que sea una persona de bien. Una persona buena. Si la persona no lo quiere hacer, pues que no lo haga. No importa. Tú sigues para adelante. Trataste de ayudar. Mira, yo traté de ayudar a los muchachitos estos. Pero él no quiere. Pues el que no quiere, no quiere. Entonces, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si tú te ayudas, entonces yo estoy segura y tú oras a Dios, yo estoy segura que Dios está al lado tuyo. Pero si tú abandonas a Dios, Dios también te va a abandonar. Porque es así. Uno tiene que hacer las cosas buenas. Y no importa lo que diga aquel y lo que diga el otro. Anyway, mi gente, eso fue un pensamiento porque me estaba oyendo las cosas, los videos. Y de momento, a God Cross, de un video, un pastor y que, espérate. Un pastor y que hablando de Karol G, que Karol G es la canción de la que dice, este, que nadie puede con mi pum pum, que se yo. Y él dijo que eso era satánico. ¿Qué hace él pensando en sexo? Es lo primero. ¿Y por qué se dio cuenta de eso nada más? De toda la canción. Anyway, tantas cosas que tenía la canción. Y viene a darse cuenta de eso. Ese estaba Bellaquín, es lo que estaba el pastorcito ese. Bellaquín y que a lo mejor no le han dado un pedacín. Y entonces se pone este, hasta el critiquín. Mi gente, hay que chistearlo. Anyway, los quiero. Háganme un comentario, díganme qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tiene quejeron elALI 했는데 de atrás tampoco es tan simple? ¿8, 0, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 11, 13, 25, 23, 14, 17, 13, 15, 13, 15, 15, 20, 13, 30, 16, 15, 16, 17, 27, 28, 15, 19, 25, 17, 28, 16, 25, 16, 19,